El Gnabstrooper es una raza de caballos originaria de Dinamarca conocida por su pelaje manchado distintivo, similar al de un dálmata. Surgida en el siglo XIX, la raza fue desarrollada a partir de una yegua española cruzada con caballos Fredericksburg. Los Gnabstroopers son robustos, miden entre 150 y 160 centímetros de altura y tienen un temperamento amigable e inteligente. Son versátiles, utilizados en doma, saltos, paseos recreativos y otros deportes ecuestres. A pesar de no ser muy numerosos, son apreciados y criados en varias partes del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.